¡Hola, hola a todos! Bienvenidos a su canal y a un nuevo vídeo. Como pudieron ver en el título, les vamos a hablar de un gran artista del género vallenato, como lo fue Rafa El Orozco, intérprete de éxitos como La Creciente, Dime Pajarito, Nostalgia o No Sé Pedir Perdón, y quien además fue el cofundador y voz líder del Binomio de Oro. Una de las agrupaciones más escuchadas en el país en ese entonces. A pesar de que son incontables los aspectos positivos sobre este cantante, tanto en su vida personal como artística, hoy le vamos a contar sobre un rumor o mito que vincula al narcotraficante Pablo Escobar, el cual se acrecentó hace algunos años cuando el programa televisivo Se Dice de Mi, aseguró que ese narcotraficante fue el que ordenó asesinar al nano fiallo y a su escolta. Señalados de haber sido los autores materiales e intelectuales del homicidio de Rafa El Orozco. Y a pesar de que el programa no señaló que la razón del mandato del jefe del cartel de Medellín fuera para vengar al artista por el hecho de mencionarlo en un capítulo dedicado al cantante, algunos lo han asociado, al punto que hoy en internet se encuentran desde publicaciones, videos, noticias y demás información que habla de este tema. Ahora sí, comencemos. Rafael Orozco nació en Becerril el 24 de marzo de 1954, en el hogar de Rafita Orozco y Cristina Maestre, compuesto por tres hermanos, cinco hombres y ocho mujeres. Adelantó estudios secundarios en el Colegio Nacional Loperena de Valladupar y en una semana cultural resultó vencedor en un concurso de canto ante Juvenal Daza, Octavio Daza, Adalberto Ariño y Diomedes Díaz. De ahí en adelante solo fueron llegando los éxitos a su carrera artística. Se casó con Clara Elena Cabello Sarmiento en Urumita Guajira el 5 de marzo de 1976. Tuvieron tres hijas, Kelly Joana, Wendy y Lorraine. Orozco era aficionado al fútbol, hincha del Junior y de la Selección Colombia. Estudió varios semestres de Administración de Empresas en la Universidad Autónoma del Caribe, antes de dedicarse a la música. El acordeonero Emilio Oviedo descubrió en 1975 a este talentoso cantante de Becerril. Luego, el 16 de junio de 1976, se uniría al pollo Israel Romero y empezarían a tejer el camino de la institución vallenata llamada Binomio de Oro, que revolucionó al género vallenato al incorporar los sintetizadores y el bajo eléctrico. Un adelanto bastante osado y atrevido para los años 70. El gusto por la música vallenata, tras la unión de Orozco y el Pollo Irra, no se limitó tan solo a la zona caribe. Poco a poco, las letras poéticas y románticas de los diferentes compositores calaron en el gusto de los recién llegados, seguidores del género musical en las principales ciudades del país, tales como Bogotá, Medellín, Cali y la zona cafetera. Sus éxitos impregnaron de sabor vallenato a diferentes países, lo que los llevó a presentarse en Venezuela, Panamá, Ecuador, México y España. ¿Cómo no recordar su histórica presentación en 1987 en el Madison Square de Nueva York? Punto de quiebre en la internacionalización de su música. Ahora bien, aunque su gran legado y trayectoria es algo digno de mencionar, de eso no va a tratar el video de hoy, ya que trataremos un tema mucho más profundo. Y se trata de ciertas especulaciones que han circulado en diferentes medios de comunicación sobre una posible venganza que realizó el fallecido narcotraficante Pablo Emilio Escobar contra los responsables de la muerte de Rafael Orozco. Lamentablemente, en la noche del 11 de junio de 1992, mientras se encontraban dialogando con algunos músicos de su agrupación y siendo las 9.45 pm, un pistolero le disparó a Orozco en 10 ocasiones, impactándola en 9 oportunidades. Ocasionándole la muerte en el acto, Orozco fue llevado a la clínica del Caribe por su esposa, pero llegó sin vida y fue declarado muerto a las 10 pm. Entre los móviles del asesinato se descartaron dos hipótesis. La primera tenía que ver con la supuesta relación extramatrimonial que Rafael Orozco sostenía con María Angélica Navarro, y quien para entonces también sostenía una relación sentimental con el ganadero y narcotraficante José Reinaldo Hernano Fiallo Jacón. Y la segunda sobre un posible ajuste de cuentas, por la supuesta implicación de Rafael Orozco en el narcotráfico. El 19 de agosto de 1998, el juzgado cuarto penal del circuito de Barranquilla dictaminó que Orozco fue asesinado por Sergio González Torres, escolta de Hernano Fiallo, y que el crimen obedeció a móviles pasionales por el mencionado triángulo amoroso entre Orozco Navarro y Fiallo. Esta serie de sucesos llamaron la atención de los medios de comunicación y la opinión pública, y fue allí donde comenzaron a circular ciertas hipótesis de una posible venganza de Pablo Escobar hacia la muerte del ídolo Vallenato. El mito que vincula a Escobar se acrecentó hace algunos años, cuando el programa televisivo Se dice de mí, aseguró que ese narcotraficante fue el que ordenó asesinar a Nano Fiallo y a su escolta, señalados de haber sido los autores intelectuales y materiales del homicidio de Orozco. Luego de 29 años, la partida de uno de los artistas más queridos del género Vallenato, sigue generando todo tipo de preguntas, y las teorías de su muerte continúan aumentando. Y así llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado, y dejen en la bandeja de comentarios qué nuevos videos quisieran ver en este canal. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales, que van a aparecer aquí, y los links directos van a estar en la cajita de descripción. No se les olvide activar la campanita para que YouTube le notifique cada vez que subimos un nuevo video. Hasta pronto.